La regidora de Guadalajara, Ángeles Arredondo, pidió no crucificar al titular del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, sin esperar la resolución de la investigación, que se inició por su presunta intervención para que fueran liberadas dos personas detenidas por la policía tapatía. La priista expuso que no se pueden hacer juicios anticipados, incluso del pasado del magistrado, sobre todo cuando las acusaciones provienen de un personaje sin credibilidad como Salvador Caro Cabrera, comisario de la Policía de Guadalajara. Obviamente esto se tiene que resolver en las instancias judiciales correspondientes, son los que deben de evaluar los peritajes, son los que deben de evaluar las pruebas y obviamente emitir una resolución. Si alguien cometió algún delito debe de ser sancionado, esa es la postura que nosotros tenemos, pero también lo que vemos es que Salvador Caro tiene realmente poca credibilidad y que ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, incluso él también tiene ya procedimientos judiciales donde también ha sido sancionado precisamente por falsedad de declaraciones. La regidora tapatía consideró que también se tiene que validar la autenticidad de la grabación en la que se escucha a Vega Pámanes pedir la liberación de los detenidos, porque no duda que haya sido alterada. La exhibición de los audios y del pasado del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a su juicio, es parte de una guerra política iniciada por el alcalde Enrique Alfaro. Quien ha empezado con una guerra política ha sido Enrique Alfaro, creo que se le olvida el beneficio de la gente, se le olvida el beneficio de Guadalajara y pues desgraciadamente ha gobernado solamente para sus amigos, para sus aliados de Movimiento Ciudadano, no ha gobernado para la ciudadanía. Y creo que él debería invitar a Salvador Caro y a muchos otros funcionarios de su administración a ser los primeros en que deberían de cumplir la ley y no en estarla violentando, que dejara de proteger la corrupción en los casos que hemos denunciado. Ángeles Arredondo asumió la coordinación de regidoras priistas de Jalisco. Con este nuevo cargo iniciará una agenda de trabajo para impulsar a mujeres para que se conviertan en presidentas municipales. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Georgina García Solís. ¡Gracias!